¡Adiós! ¡Chachán! ¡Pita, poe! ¿Qué tal? Buenas tardes. Ando buscando al iPhone 11. ¿Casibilidad lo tienes? Ah, claro. Tenemos el 16.000 IP. ¿10.000? Tenemos en color rojo el iPhone 11 con un año de garantía. Es el más nuevo que ha salido por el momento. Ah, ok. Tiene sellado. Tiene con un año y viene con todos sus accesorios originales. ¿Es el único que tienes? En color rojo nada más me queda por el momento. ¡Hala! Manejamos sobre el pedido. Podemos traerte en color negro, blanco, el color que tú busques. Ok, ok. ¿Aceptas cambio para...? Ah, no. Puro efectivo. ¿Pero se aceptan monedas...? ¡Oh, sí, sí, sí! ¿Sí? ¿Y de acaso ya puedo grabar mientras... Ah, sí, sí. ¿No es bronca? Ah, huevo. Ok, por fin encontramos a alguien que nos permitió grabar dentro de las instalaciones. Bueno, no lo estoy haciendo en otra tienda como oficial porque he visto varios youtubers que intentan hacer esto y a la mitad les dicen que no pueden grabar o no pueden grabar desde un principio porque traen demasiadas monedas. Entonces yo quise lanzarme a la segura porque traer muchísimas monedas y luego medio contarlas y regresarlas pues la verdad creo que no es una buena opción. Así que estuve preguntando a varios lugares y pues este por fin es el único lugar donde me dejaron hacer esto para que no me vayan a cancelar el video. Bueno, vamos a cargar las monedas al carrito y vamos a ver qué cara pone. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ya que cargamos el carrito vamos a echarle monedas sueltas encima para que parezca que son puras monedas sueltas. A ver qué reaccionan. Que ya tenemos las bolsitas contadas que ya vieron en el video anterior donde contamos los ahorros. Así que para que al final vayan y chequen ese video porque la verdad también está padrísimo. Presento a gente nueva. Tengo muchas cosas que decir pero hay que comprar esto. Vamos. Listo, bro. Pues aquí traigo el dinero. No hay problema con el peso. Pues ahí está. Me dijiste que sí podía pagar con cambio, ¿no? Sí, pues. No sabía a qué cambio te referías pero ¿contar? Realmente puse algunas cuantas encima pero ya las traigo contadas. Cada bolsita trae 500. Entonces tengo muchísimas bolsitas y pues nada más hay que confirmar que sean 500 en cada uno. Ok, está bien. Estaríamos bien. Ok, pues tú dices cuando empecemos. Ya, ya. De nada. Gracias. Gracias. Los ahorros, jefe, de mucho tiempo. ¿Sí? Sí, dos años. ¿Y el año? Pensamos que confirmar el conteo de las monedas iba a ser tarea fácil pero nos tomó aproximadamente hora y media contar la mitad de las monedas que llevé. Como a ninguna bolsa le faltó una moneda decidió darme el voto de confianza y dejar que el banco las cuente cuando él fuera a depositar las monedas. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 15,000, 15,000. Ah, ok, pues entonces ya sacamos los 500. Perfecto, pues te enredo tu iPhone. Ah, la vez, no puedo creer que esté pasando esto. Disculpa ahí por las manos. No, 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 no. ¿Te lo abrimos o si te lo entregamos? No, 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 este, no sé qué va a hacer con él todavía. Doble, magnético. Ya no ocupas vida templada con él. Ah, es todo, bro, pues muchísimas gracias. Gente, miren, ya tenemos aquí el iPhone, no tenemos que andarnos escondiendo. Aquí está. Todas las monedas se quedan aquí con ellos. Me quedaron unas cuantas allá. Déjame saber en los comentarios qué quieres quedar con las monedas que están por allá. Me quito un gran peso de encima. Y vaya que sí es un gran peso. Peso, un peso, un peso, gran peso. Tiene coherencia. Bueno, aquí está. Totalmente real no fake. Bro, pues muchísimas gracias por tu paciencia, por tu tiempo. Neta, que te lo agradezco un chingo. Aquí les voy a dejar las redes sociales de él, bueno, de la empresa, para que a alguien le digan que muchísimas gracias. La neta, agradezca el Neno. Todas las personas hacen esto y son tan accesibles. Es sorprendente y de hecho las personas que quieran venir de parte de Jorge Valenzuela tendrán un descuento en la compra de un celular. A la vez, güey. Me siento como un influencer, no sé. No me considero influencer todavía. Soy un mago que hace videos. Bro, muchísimas gracias por ofrecer ese descuento. Y pues, muchas gracias, bro. Nos estamos viendo. Pues vámonos a planear. Comenten qué quieren que haga con esto y vayan y agradezcanle a la empresa de Alfonso. Gracias, Alfonso nuevamente. Muchas gracias. Bye. Por fin tengo aquí en mis manos el iPhone. Yo sé que lo tenía ya en la tienda y todo, pero no podía expresarme tanto. No quería salir con el iPhone. Me da mucha desconfianza. Estaba en el mero centro de la ciudad. Aparte tenía todavía monedas en la mochila porque sobraron monedas. Porque llevé de más para tapizar todo, como les dije. Déjame saber en los comentarios qué hago con este iPhone. Discúlpenme, sinceramente, si no les regalo monedas a la gente. Primero me gustaría ayudar a las personas que me rodean. Y pues yo necesito realmente un iPhone, entonces probablemente me lo quede. No estoy muy seguro. Me quedaron algunas monedas. Me gustaría hacer un video con mi novia. Déjame saber en los comentarios qué te gustaría que hiciera. Y pues si esto tiene mucha repercusión, pues claro que si hay mucho, mucha vista, mucha vista. Mucho vio. ¿Ya saben a qué me refiero? ¡Al dinero, al dinero, al dinero! Pues igual, ¿por qué no regalarles algo a ustedes? La verdad me fascinaría muchísimo eso. Este video no fue patrocinado por nadie. La verdad les agradecería mucho si ustedes apoyan a las personas que me apoyaron. Como se los pedí. A las personas que me ayudaron a contar las monedas. Hay muchas cosas que decir. Muchísimas gracias por ser tan pacientes conmigo. Espero que les haya gustado este video. Si nada más te adelantaste hasta el final para ver el iPhone o si lo iba a abrir, te recomiendo que veas todo el video. Y déjame saber en los comentarios qué te gustaría que hiciera con el dinero restante. Eso me ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que cuando salgo me piden una foto. Créanme que esto es maravilloso. Esto es algo que nunca imaginé poder lograr hacer. Nunca había comprado un iPhone nuevo. Siempre han sido iPhones usados. Aquí tengo uno usado. Es el 7. Sígueme en todas las redes sociales. Porque recuerda, el porqué que se hemos aprendido podría ser. A lo mejor con monedas. A lo mejor no. Quién sabe. No sé. Bueno, nos vemos. Prende algo dinero.